...método teleológico. Y aquí lo que se busca, lo que se quiere lograr con la interpretación teleológica es encontrar la intención, que a diferencia del punto anterior ya no es una cuestión de índole objetiva, sino que es una intención subjetiva, como todas las intenciones. Pero aquí hay una gran confusión, por lo menos en México y estoy seguro que en otros países de América Latina. La confusión consiste en pensar que la intención que bajo el método teleológico se tiene que encontrar es la intención del autor de la norma. Y entonces esto nos lleva a peligrosas soluciones interpretativas, a peligrosos atajos hermenéuticos, como esos que se refieren en actos administrativos, en sentencias, en iniciativas legislativas o en dictámenes del legislador, de esos que se refieren al espíritu del constituyente, al espíritu del legislador. Esto es un gravísimo problema. No es eso a lo que se refiere el método teleológico. No es eso lo que debemos determinar. Lo que sí podemos, bajo esta óptica, es buscar la intención subjetiva, subjetiva, pero no del autor de la norma, sino de la norma jurídica. Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que justifica la existencia de la norma? ¿Qué es lo que la norma persigue? ¿Qué es lo que quiere la norma lograr? Pero no que es lo que quiso, lo que quiso decir el legislador. Imagínense, lo que quiso decir el legislador. ¿Quién puede hoy saber lo que se dijo hace, o se quiso decir, hace 100 años o más? De tal suerte que aquí hay un foco rojo para la interpretación jurídica. Tenemos que estar alertas para no caer en estos engaños, que lo único que hacen es sustituir la decisión que tiene que tomar el autor de la norma por la decisión del intérprete. Y esto es muy peligroso, porque entonces no hay ninguna barrera entre interpretar la norma y crear la norma. Y yo creo que esta barrera se tiene que mantener en un estado democrático de derecho. De tal forma que, por tanto, el método teleológico lo que busca es determinar el propósito, el objetivo, la finalidad de la norma a partir de los ingredientes lingüísticos, sintácticos, filológicos incluso, de la propia norma.